Y muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Kiriti y estamos por aquí en un nuevo vídeo de Minecraft, o Minecraft, o es Hytale, mmmm Así que hoy chicos estamos por aquí en un nuevo modpack, ¿vale? Y es el modpack de Hytale Es un modpack que incluye un montonazo de cosas super chulas con las cuales podéis jugar survival en Minecraft como si estuvierais jugando a Hytale, ¿vale? La verdad es que tiene un montonazo de cosas que se parecen un montonazo al trailer, ¿vale? Como son las armaduras o las espadas, ¿vale? Así que yo os voy a enseñar un poco todo lo que tiene este modpack, ya que son 44 mods, ¿vale? Que hacen pues que el Minecraft se parezca un montonazo a Hytale, ¿vale? Así que vamos allá, dentro vídeo Y bueno chicos, estamos por aquí en el mundo de Hytale, ¿vale? O en el mundo de Minecraft, como lo queráis llamar, ¿vale? La verdad es que como os fijáis el mod es increíble, o sea, tiene esta cámara así que puedes verte a ti mismo Que está super super chulo y que esto en Minecraft no puedes El golpeo de las espadas... Escuchad el sonido Es increíble, de verdad, o sea, a mí me encanta este mod y mirad cuántos animales customs tiene el mod ¿Esto qué? ¿Qué bicho es este? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven aquí! No sé si os fijáis en el trailer de Hytale, ¿vale? Pero se puede apreciar como el golpeo de la espada con esta cámara se parece un montón al del trailer, ¿vale? De verdad que es clavado y es exactamente idéntico Luego obviamente yo estoy jugando con un Shutter Pack, ¿vale? Con el Chocapic V6 Low Pero que está guapísimo y fijaros cómo se ve bajo el agua Cómo se ven todos los bloques, es una increíble pasada Enseñaros un poco lo que tiene el mod principalmente, ¿vale? Es un montonazo de bloques distintos y tiene un montón de espadas, armas, animales y un montonazo de cosas Si os fijáis las espadas, vamos a poner Swords, que es espada en inglés Fijaros que tiene espadas increíbles y súper chulas La de diamante es la que tengo ahora mismo puesta Que es básicamente esta de así, que se ve así, ¿vale? La voy a poner en F5 para que se vea así mejor, ¿vale? Esta es la espada de diamante Pero luego tenemos espadas increíbles como, yo que sé, pues esta que pone Oval O esta de aquí que pone Crimson Sword, ¿vale? Que son súper guapos, o sea, fijaros esta espada es increíble O esta también está muy, muy chula Luego también tenemos armas, ¿no? Si ponemos Gun, pues podemos ver aquí como armas que vendrían a ser como arcos ¿Vale? Pero que se pueden disparar Y vamos a pillar aquí un par de ellas Vamos a pillar esta y a ver esta de aquí para probar estas dos Me voy a quitar el escudo porque con el clic derecho a veces se buguea Pero si nos ponemos ahora en primera persona, vemos que aquí tenemos una arma Que la podemos cargar, apuntar a diferentes sitios Y básicamente, pues viene a ser un arco Pero con forma de arma Principalmente en F5, pues se puede ver ¿Veis? Es como una especie de arco Pero que dispara flechas Así que está muy bien Luego por ahí también tenemos esta arma Que aquí dispara, podemos ver, aquí dispara pues también más cositas Podemos darle desde el lado Depende de cómo vamos la cámara, pues obviamente se nos va a aparecer en un lado de la pantalla o no Es lo que tiene este mod Pero bueno, aún así está súper chulo Y ya os digo que no descarto hacer alguna serie O simplemente jugar la serie de Minitubers con esto Porque es que es la hostia Y fijaros las armaduras también están súper guapas Y no aparte tenemos la armadura de diamante Que fijaros que guapo que está el casco de la armadura de diamante Tenemos también armaduras de hierro, de metal Bueno, hay un montonazo de cosas O sea, si pongo armor, ¿vale? Podéis ver por aquí de leather, que es increíble La de cota de maya Tenemos aquí bronce Tenemos steel, que viene a ser como plata También tenemos cosas de brujería, ¿vale? Tenemos un mod que aquí, que es la wizardry, ¿vale? Que esto tiene varitas mágicas Tiene libros encantados súper épicos Y un montonazo de cosas que probar para jugar una serie de survival Está muy chulo Por aquí también tenemos un montonazo de armas y de espadas Que podemos usar, ¿vale? Si os fijamos en esto también es Pues es bastante chula Son espadas que podemos ir usando en todo el juego No sé si se podrán craftear Pero bueno, están súper chulas Y aquí podemos pues reventar a los caballos, ¿vale? Y tú ven aquí Bueno, vas a bajar solo, ¿no? Vale, ahí está Luego por el tema de los mobs Tenemos un montonazo de monstruos, ¿vale? Que se pueden spawnear Así que vamos a pillar algunos cuantos así por defecto para verlo Si vamos aquí a... ¿Dónde está esto? Aquí a misceláneos, ¿vale? Podemos ver un montón de libros Que esto es para spawnear un montonazo de bichos, ¿no? Y podemos a pillar algunos cuantos al azar, ¿vale? Pues podemos spawnear un fénix Un toro, creo que se puede spawnear hasta un toro Si no me equivoco Esto pone bull Será un toro, digo yo Podemos spawnear aquí Rex Kid No sé qué es esto Pero vamos a pillar esto Vamos a poner primero el fénix, ¿vale? Fijaros en el fénix Qué chulada de animal Tiene un montonazo de vida, ¿vale? Que es increíblemente Ahí tenemos un toro, si no me equivoco Pues sí, mira, esto viene a ser una especie de toro raro, ¿vale? Y aquí tendríamos un Rex Hostia, sí, sí Esto de Rex tiene poco, ¿eh? Un conejito mini en miniatura Que está muy bien El fénix está súper chulo, ¿eh? A mí me encanta el fénix No sé, podemos pillar también más animales Para hacer así una prueba Aquí tenemos un cordero, ¿vale? Que también se puede spawnear Hay un montonazo de animales, chicos Ya os digo Este modpack se parece un montonazo a Hytale Así que tendréis el link de descarga en la descripción Bueno, no os dejaré el link de descarga Os dejaré el link de instalación, ¿vale? Porque para instalarlo Tenéis que descargaros un par de cosas Así que os dejaré un tutorial en la descripción En el cual os enseña muy fácilmente Cómo descargaros este modpack, ¿vale? Así que chicos Si os ha gustado un montonazo este vídeo Quiero que dejéis todos un súper like en este vídeo Que os suscribáis si no lo estáis Y vamos a poner una meta de 100 likes, ¿vale? A ver si podemos llegar a los 100 likes Yo creo que sí, que es bastante fácil llegar a 100 likes Así que chicos Todos comentad que os parece el modpack Si os lo vais a descargar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, bye bye